Y crece el escándalo político en Suiza por el proceso de paz en Colombia. Ahora el canciller de ese país deberá explicar por qué le giraron 263 mil dólares de fondos públicos a una ONG en Colombia para promover el sí. Además de explicar el alcance y el respaldo que hizo al acuerdo el canciller Didier Buscalter, deberá comparecer a una audiencia privada en el Parlamento de su país para explicar por qué se donaron el equivalente a 790 millones de pesos de plata pública para financiar 15 reuniones a favor del sí. Suiza apoyó como a una red colombiana de ONG que hicieron, como se dice en Colombia, pedagogía para la paz. El consejero de Asuntos Exteriores, Rino Boucher, el mismo que es conocido como el azote de Joseph Flatter en el escándalo de corrupción de la FIFA, le pidió al canciller que explique por qué. Además, ese dinero se giró sin saber el resultado del plebiscito. Suiza, con dineros públicos suizos, no debería meterse en los asuntos interiores de otros países, como lo dijo el canciller Didier Buscalter. O sea, hay que mantenerse fuera de los conflictos internos políticos de otros países. No se puede favorecer a un lado en una campaña tan emocional como fue la ahora en Colombia. El canciller suizo fue citado al Parlamento para el próximo 31 de octubre.